No, no, no me puedo creer Gente, que soy, Jesucristo Vale, os voy a explicar lo que vamos a hacer, gente Como estáis viendo, me faltan tres coronas nada más Para hacerlo redondo, 7520 Alguna vez ya lo he hecho y me gusta bastante Voy a intentar hacer todas las rondas, tanto primera, segunda y tercera Las finales y todo, siempre mirando hacia atrás Vale, me gusta Oye, intentamos hacer lo de ir por el muro todo el rato O es muy arriesgado ¿Será arriesgado lo del muro? ¡Ostras! Lo he intentado, eh Lo he intentado Pero es complicado eso Vale, para adentro Ojo el mapita Bueno, eh Mapita bueno Ahí tienes el VIP Dani Mapita bueno Porque este es fácil Simplemente vas por donde todo el mundo Y cuando llega lo de los martillos Vas por la izquierda del todo Y listo Y lo tienes No Bueno, aquí voy por la izquierda Que no me molesten mucho Vale ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y he entrado primero, tío Oh, este no, tío Este es complicado, tío Este es muy complicado, tío Ehm Eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué acabo de hacer, bro? ¿Qué acabo de hacer, Teo? Oye, a mí A la mierda, tío A la mierda, hermano No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Wow, y esa pisada en el borde del cubo Sin querer, tío Vale, vamos a ver Vale, como de costumbre Me voy por la izquierda Que es más fácil ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo, mierda, creerlo ¿Dónde está? Vale, he llegado Vale, he llegado Da igual de qué manera Pero ahí estamos Vale, vale Esta es en la que he ganado antes Ostras Nunca en la vida pensé Que podía haber ganado La final aquí, tío Nunca pensé Que podía haber ganado aquí La final, loco ¡No! Vale, me voy por aquí Es que, claro Esta es súper complicada Haber ganado aquí Yo qué sé Yo qué sé Vale, vale Por lo menos he clasificado Vale, vale, vale Me gusta A ver qué sale Bueno, mapa rojo Bueno, mapa rojo por la izquierda Lo intento por la izquierda, gente Lo intento por la izquierda A ver si me acuerdo ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué me voy a acordar, cabrón? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Lo mal que había empezado, bro Lo mal que había empezado, bro Vale Vamos a ver qué pasa aquí Uy, hay uno que se quedó Un diablito se queda ahí Pensando en las cosas de la vida Madre mía, cómo va el Samu ¿Pero queréis apartaros, capullos? Que el Samu va a tope Dejarme sitio Uy, el primero, chaval Mírame Incluso voy a hacer hasta el Wii ¡Hostia! Espera, espera Hostia, tío Es complicado, eh Es complicado Voy a ver si puedo por aquí Es complicado, tío ¡No! ¡Hostia! A Jesucristo Todopoderoso Vale Mapita relativamente fácil, gente Menos mal que no han salido de equipo Y vamos a ver en la final Lo que sale ¡No! Levántate y anda ¿Vale? ¿Vale? Voy bien, eh Voy muy bien ¡Joder! Voy muy bien, tío Nos vemos en la final, gente Recordad Si sale mapa de eliminación No puedo mover la cámara ¿Vale? Es como si estuviera mirando para atrás Simplemente lo hacemos Para que no dure una eternidad La cosa esta, tío Que estamos haciendo Porque llevamos ya tres horas, loco Intentando las tres partidas Vale Efectivamente Donde me pongan la cámara Ahí tengo que mirar toda la partida ¿Vale? Es decir Hacia allá tengo que mirar Solamente puedo correr y saltar Y ya está ¡Hostia! Es complicado, eh Es muy complicado, eh ¡Ostras! Pegar puedo, eh Guau, pero eso es más complicado De lo que pensaba, tío Porque me entran ganas De girar la cámara, loco ¿Habéis visto? Subir de tres Bueno No, no, no Tira para abajo, cara almeja Que necesito ganar esto Es complicado no mover la cámara Sinceramente Bueno, solo me queda este Es que son Son botagas Ya está Ya he ganado, ¿no? Ya he ganado Y Y Y Y ¡Ostras! 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 ¡Casi la lío, tío! ¡No! Aún no he movido cámara, eh Gente No, pero Pégale a este, tío Aunque sea Cabrón ¡Casi la lío, tío!